Hola amigos, hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal, esta vez de un unboxing, comenzamos. Bien, este unboxing va a ser de este juego que subiré un gameplay, este juego se llama Kitsune o Kilsune. Vamos a empezar a hacerlo. Un jugador, aquí dice que cada vez en online, bien, aquí traen estas cosas, ¿no? Subiré el gameplay de esto. Estos juegos son muy difíciles de conseguir aquí en el municipio. Mi municipio es de Tepec. Ahí, ya trae esta casita, que trae la camita. Va a ser un poco incómodo, porque con esto estoy agarrando la cámara y con este estoy abriendo esto. Y dejamos eso. Ah, esperen, voy por algo. Bien, ya traemos un cortaúñas para abrir esto, que también tiene algo. Esto ya lo he quitado. Ahora sí. Hoy sí trae esta camita. Casita y camita. En su camita viene durmiendo. Bien, esto va a ser todo por hoy. Espero que les haya gustado este unboxing de Kitsune. En otro video ya acomodaré, subiré gameplays de este juego maravilloso. Que está entre los mejores. Play 2. Bien, hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.